Bueno, principalmente es decirle a las mujeres que no tengan miedo de venir a la comisaría, que van a ser atendidas, que se va a escuchar el problema y que si accede a lo que es la comisaría en sí, se va a derivar el problema a instancias superiores, tanto a un magistrado interviniente como a violencia familiar en esperanza al centro específico de violencia de la mujer o del niño. En cualquier caso, se va a empezar el trámite de acá en la comisaría. Que no tengan miedo, que vengan, que hablen, que se va a encontrar la solución, que siempre hay una solución. Y bueno, la instancia empieza desde una denuncia, la toma en su variante en turno en la comisaría, se comunica a un juzgado, se comunica a Esperanza, se le da intervención a violencia familiar. Si es un caso que excede a nuestra comisaría, violencia familiar incluso tiene lugares donde albergar a las mujeres, a los niños por un tiempo. Se puede dictar en caso de que sea con algún familiar, con el marido en este caso, o con algún familiar directo conviviente. Se pueden dictar medidas de distancia, por un tiempo, hasta que se solucione el problema. Se puede buscar algún familiar, eso se le da a elegir a la persona, en cada caso es distinto. Y bueno, después todo lo decide un magistrado, con intervención a derechos humanos y todo lo... En el caso de que la mujer presente lesiones visibles, interviene el médico policial. Sí, sí, interviene el médico policial, inclusive cuando hay niños o mujeres abusadas también interviene el psicólogo policial. Tenemos un psicólogo en la unidad que hace las entrevistas y que, bueno, determina si además del daño físico hay daño psicológico. Hay cuestiones que, digamos, suceden más en nuestros ámbitos de nuestros pueblos, donde la mujer golpeada que hizo la denuncia es muy probable que vuelva con este hombre, ¿no? Con su pareja o con su marido. Se da muy frecuentemente, pero bueno, hay veces que no es la primera vez que pasa, que vuelve y siempre se le da intervención a los jugadores. Siempre se toman las mismas medidas, por más que esta mujer ya lo haya hecho varias veces, al tema de volver con su pareja. No se deja por eso el caso, porque sabemos que hay muchos factores que pueden llegar a afectar a esta persona. Por lo general, la mujer golpeada es una mujer que no tiene trabajo, que tiene todo un entorno, que no tiene amiga, que siempre ha sido degradada y que por ahí no se anima a salir de ese círculo vicioso. Entonces se le da siempre la solución al problema cada vez que viene, porque no se sabe cuándo va a ser que por ahí pueda llegar a encontrar ella su salida. Hay mucho miedo en esta cuestión. Llegar a la comisaría y encontrarse con un efectivo femenino, ¿hace que la relación y la comunicación sea diferente? Yo pienso que sí, que nosotros hoy en día estamos en todo horario, no estamos cumpliendo una sola función, estamos trabajando a la par de los hombres y nos han dado un lugar importante. Los hombres mismos por ahí nos dejan que intervengamos en estos casos para que le demos más seguridad a la mujer y eso ayuda mucho, sí, se ha notado mucho la diferencia. Inclusive en esta comisaría, ¿cuántos efectivos femeninos hay? Seis mujeres somos. Somos más mujeres que hombres en esta comisaría. Bien. En la experiencia, en lo cotidiano, en la zona, ¿cuáles son los ejemplos de violencia familiar que ustedes pueden, digamos, registrar a diario? Por lo general se ve agresión física y maltrato psicológico en la unidad, eso es lo que se ve comúnmente en nuestra unidad y lo que estamos trabajando y se ven varios casos. ¿Para las dos instancias el tratamiento es de la misma manera? Es de la misma manera, sí, sí, sí. Sí, porque no se le da menos importancia al maltrato psicológico que al físico, las dos son importantes y los dos, en los dos hay una víctima y es importante tener una cuenta de eso. Bien, cuando esta víctima no puede volver a su hogar, ¿existen lugares en la zona donde puede permanecer temporariamente? Sí, como te decía en Esperanza, el centro de violencia familiar tiene un lugar de albergue transitorio para las mujeres y los niños que necesitan parar. Y si no, bueno, siempre está la posibilidad de por ahí si se siente más cómodo familiar o de encontrarle la manera o de darle una medida de distancia al marido. ¿Qué pasa con él? Y ella puede volver a su hogar, pero por ahí más seguro que ella salga para que no pueda ir en otro horario. Bien, en cuanto al masculino, al marido, a la pareja, ¿qué pasa después de la denuncia? Y bueno, pasa a ser un imputado y el juzgado, de acuerdo a las entrevistas que tenga con él y a los informes, a las pericias del psicólogo y del médico, determina una pena. ¿Se hace algún seguimiento? Sí, sí, siempre, en todos los casos. Incluso siempre se le avisa a la víctima que puede en cualquier momento no abrir la puerta en caso de que se llegue esta persona fuera del horario e informarnos a nosotros, se vuelve a dar intervención y se abre otra vez una causa.